Es el elegido de los medios. Vamos a escuchar las canciones que fueron éxito en las voces originales, también por parte del Grupo Iluminado, la musicalización se está haciendo sin perder la esencia de los sonidos que caracterizaron también a estos éxitos. Y pues vamos a dar inicio con esto que es Nostalgia Europea, que ahorita para presentar a cada uno de los que integran Nostalgia Europea y posteriormente preguntas y respuestas. Iniciamos, bueno, por las damas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liseida Solís. ¿Sí se escucha? Sí, a ver, habla. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Liseida Solís. Gracias. Ahora, justo amigo. Yo pensé que ibas a tirar rollo. Servidor y amigo, yo hoy día es vocalista del Grupo Abra Cadabra, desde Monterrey, Nuevo León, para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Abel Sandoval, vocalista del Grupo Los Vientos, es vocalista del Grupo Viento y Sol. Y quiero agradecerles a todos ustedes los medios por haberse dado un momento de su tiempo para venir acá con nosotros. Muchas gracias, gracias por transmitir nuestra música por medio de ustedes. Gracias Memo por dando la oportunidad de estar aquí esta vez reunidos junto con Misaida y con Yen. La verdad, para mí es un honor, estoy contentísimo y vamos a darle para adelante. Y gracias a ustedes que vinieron. Dios los bendiga a todos. Hace estado trabajo que me vayan conociendo como Viseida Solís, porque sí, despegarse de Único de México, porque fue un burro, ¿verdad? Entonces, ahorita ya la gente ya está empezando a identificar a Viseida Solís. Ahora dicen Viseida Solís cuando abran los ojos. Obvio, sí tengo mucho que agradecer a Únicos de México, porque con ellos me inicié. Pero, como dicen, Dios da para todos. Ellos siguen trabajando y yo sigo trabajando acá en este gran proyecto también. Perdón compañeros, mi última pregunta para que pregunten ustedes. Nosalquia Grupera comienza con tres momentos. Muy buena pregunta. Y llegamos a la conclusión de que sería muy atractivo para el público que los tres estuvieramos en el escenario al mismo tiempo. compartiendo los temas, haciéndome segundas voces y jugando ahí con las voces, ¿verdad? Y obviamente con los temas. Entonces, yo creo que sí, vamos a llegar a esa conclusión de estar con ustedes al frente del escenario. Y si quieres el beso que te dejo como a Dios, abrirá esos ojos que yo adoro con pasión, seguirás dormido mientras lloro. ¿Cómo escuchan? ¿De justo lo escuchan? Gracias, muchas gracias. Yo creo que este concepto tiene mucho futuro. Y próximamente yo creo que para estar en las nuevas generaciones tenemos que hacer... Bueno, ya es que se ha terminado. Ya vemos aquí un video de Benzeida. Vemos también que todavía está en la entrevista a Bersandoval por rayito. Y hoy fue otro día muy bueno. Así es que nos vemos porque se ha terminado. Para el gente de este lado. Porque se puso mucho, mucho. ¿Qué es? Estoy grabando con un... ¿San? ¿Qué es? 8X, 8X. Nos vemos en un siguiente video y nos despedimos.